Y continuamos con más de tu programa de Car One Semi Nuevos. Y ahora te mostramos este Nissan Sentra Elite, modelo 2012 en color rojo Burdeus. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, USB auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, quemacocos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Sentra por tan solo $135,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Miguel Alemán, número 6062, casi esquina con Avenida Las Américas, en la colonia Torres de Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León. ¡Te esperamos! ¡Gracias!